Dicen que soy muy sin grano, porque a los contrarios no se torturan Sobre aviso nunca llengan, cuídense guayinas que es por vivir un día La gente que tengo a mi mar, tú eres de alto rango, me viene entrenado En un cabrón sin trompas de la lluvia, es plebe, siempre anda, verás, acelera Estoy afirado en el preso del mayo, zambada, por si alguien lo doy En un cabrón sin trompas de la lluvia, se ofrece, me brinda su ayuda